En cada una de las etapas se disputarán embalajes especiales que otorgará tres puntos al primer lugar, dos puntos al segundo y un punto al tercero. Quien sume la mayor cantidad de puntos al final de la carrera, determinará el vencedor de esta clasificación y portará la malla verde del esprint. ¡Gracias por ver el video!